Solo en Estados Unidos se consumen 85 millones de botellas de PET al día. Menos de la mitad se reciclan. Transformemos esta realidad a través del reciclaje y la reconexión masiva de botellas de PET. No esperes a que la solución llegue. Créala con nosotros a través de Lecorreto. Preséntanos tu solución ambiental. ¡Suscríbete al canal!